Soy el inteligente, y a continuación te contaré la nueva competencia que tendrá YouTube, que es XTV. La plataforma, anteriormente conocida como Twitter y ahora bajo el mando de Elon Musk, está desarrollando una aplicación diseñada para competir con YouTube, especialmente en el ámbito de los televisores inteligentes. Se trata de XTV, la plataforma que se centrará en contenido de video y estará disponible únicamente en Smart TV. Elon Musk lo adelantó a través de su cuenta de X luego en una entrevista, la CEO de la compañía, Linda Yacarino, amplió la información. Se trata de XTV, el emocionante nuevo proyecto de X que buscará expandir su presencia desde los dispositivos móviles hacia los televisores inteligentes. Este paso representará un cambio significativo en los hábitos de consumo de contenido en línea. La iniciativa se centra en ofrecer contenido atractivo y en tiempo real a través de los televisores inteligentes, creando una experiencia de entretenimiento envolvente y de alta calidad para los usuarios, según señaló Yacarino. XTV contará con un algoritmo de video de tendencia, diseñado para mantener a los usuarios al día con contenido popular y personalizado. Esto significa que la plataforma organizará los videos por temas específicos, proporcionando una experiencia de visualización personalizada para cada usuario. Además, XTV permitirá una transición fluida entre dispositivos. Esto significa que los usuarios podrán comenzar a ver contenido en sus teléfonos móviles y continuar viéndolo en sus televisores sin interrupciones. Ahora, con la evolución de X hacia la televisión inteligente, la empresa muestra un nuevo esfuerzo por adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades de los usuarios en el mundo digital. Soy el inteligente, y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.